Con droga y una arma de juego, fue asegurado por parte de la policía estatal quien dijera llamarse Raúl Medina González de 25 años de edad. El aseguramiento se llevó en los momentos que estatales realizaban un recorrido de seguridad y vigilancia sobre el camino asfaltado que conduce a la comunidad de Santa María, Acapulco. Se percataron que una camioneta era conducida de manera temeraria por lo que le hicieron el alto. Percatándose los estatales que el conductor expedía un fuerte olor a alcohol, procedieron a revisarle la camioneta encontrando entre los asientos cuatro envoltorios los cuales contenían una hierba verde parecida a la marihuana. Mientras tanto, al realizarle la revisión corporal, se le encontró fajada una pistola calibre 38 abastecida con un cartucho útil y tres percutidos. Motivo por el cual, se le asegura y trasladó a la barandilla municipal a disposición del Ministerio Público, por el presunto delito de portación de armas de juego, posesión de nervantes y contra la seguridad de tránsito, más lo que le resulte.